¿Por qué lloras? Por la superficialidad, por la falsedad del abrigo, por la gratitud del pueblo. Verso 44, dice que Jesús le dijo, Vendrán días sobre ti, y me lo se quiere, cuando tus enemigos te rogarán con vallados y te citarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán la tierra de tus hijos dentro de ti. 37 años más tarde, en esa profecía, Quito de Espacial entró a Jerusalén y la tomó. La historia moderna de José José dice que le prendieron fuego al templo, y dice que el oro del templo se derribió por el fuego, y el oro se metió entre las piedras, y tuvieron que mover piedra sobre piedra para sacar el oro, y ahí se cumplió esa palabra. Y dice que le derribaron un huracán y se las tiraron encima los hijos de Israel. ¡Y eso Jesús lo había dicho! ¿Sabe a qué le tengo miedo? Mírenme a los ojos. ¿Sabe a qué le tengo temor? Que ustedes no conocen el tiempo de la visitación de Dios. A eso le tengo temor. Le tengo temor a que este país lo entienda. Le tengo temor a que los predicadores de aquí lo entiendan que este es el día de la visitación de Dios. Tengo temor a que le demos la espalda al Dios de los cielos y le vamos como nos dé la gana. Tengo temor. Tengo temor. ¿Usted no tiene idea? Estaba en la casa del pastor Daniel una noche, y no dormía en toda la noche. Tenía una entrevista en la televisión, en una televisión importante. Le dije, no voy a ir. Yo pasé pegando gritos toda la noche, y viviendo, y viviendo con él este bendito país. Ya. Santo Dios. Hoy me puso la... Y yo vi un ángel y yo me decía, bien juicio. Bien juicio. Bien juicio. No estoy aquí para que se haya dado. Pero hay demasiada gente que se va a la libertad y se va por mi cara. Y yo le decía, bien juicio. Bien juicio. Bien juicio. Hay demasiadas parejas que se casan porque la muchacha ya va embarazada. Bien juicio. Hay demasiada volancia y prepotencia. Demasiado el nivel de espíritu. No, ni siquiera nos chile a los dientes para triturar la vida de alguien. Y yo le decía, bien juicio. Yo le tiré. Tengo un equipo de intercesión en 37 países. Y mandé un WhatsApp a todo el mundo. Nadie duerme esta noche. Todo el mundo está en México. Todo el mundo está en México. Perdón. Todo el mundo está en México. Le respondió un hombre de Nigeria. Que se llama Andrew. Y que respondió. Le mandó un mensaje en inglés. Y el mensaje en inglés decía. Apóstol. Dice Dios. Que digas a esa nación. Que el juicio comenzará en los altares. Dios va a empezar a limpiar altares en este país. Porque para Dios se interesa al presidente. Dios primero interesa hasta por donde. Y diga el pueblo. Que hay un hombre en el que se va a empezar a morir en esta silencia. Que será mejor en el nombre del país. ¡Gloria! Dios me llevó a Cabrán. Eso queda allá por Barahoria. Y aquella noche que prediqué. Habían como 7 mil personas. Y Dios me dice. ¿Qué es el pecado oculto? ¿Usted cree que a mí me molesta? Que la gente me grite. ¿Qué es loco? Yo no soy un bebé, madre. Tengo 46 años. Yo paso horas de rodillas. A mí me mueve el piso eso. A mí me mueve el piso. Que un día me levanto y no sienta la presencia. Eso es la vida para siempre. Y aquella noche Dios me dice. Que aquí hay 17 hombres. Que predican. Y dice Dios. ¿Qué morirá en los próximos días si no se arrepiente? Y el altar está abierto. Pero nadie se entrega a pasar porque todo el mundo quiere cuidar su prestigio. Perdónenme que sea malcriado y purgar. A Dios me importa un bebé en tu prestigio en nuestro hermano. Dios habla buscando un hombre que sea así. En dos semanas usted puede ir a Cabral y preguntarle a un pastor que ha venido mares ahí en Cabral. Y 17 hombres murieron. Tenía otro evento para volver dentro de cuatro meses lo cancelaron. Porque es mejor se darle la fuerza a los profetas de Dios que abrir la puerta. Es mejor acariciar el pecado y decir el hombre que es de Dios es del diablo. Porque es tan del diablo que no lo tiene que sacude todos los petantes que han dado. Entonces yo prefiero tener aquí muchas cositas raras. Y que Dios no diga nada. Y yo siempre he pensado que la iglesia tiene que volver al discernimiento. Y tenemos que volver a las rodillas. No he sabido cómo, porque la gente ahora sentada, ahora acostada, ahora de medio lado. No, no. A mí me enseñaron que los guerreros caminan por rodillas. A mí me gusta esto. Estos muchachos sí que tocan con esto. Estos terminalistas que se han venido con los pies que ponen otros ojos. Cuando yo era un bebé de tres años, iba de iglesia con mi abuela. Esa cosa no existía. Esos son los gritos que tenía mi hermano. Y iba a la iglesia con mi abuela. Allí iba como 700 entes. No había sonido. No había cositas. Lo que había era un bendito megáforo que sonaba horrible. Y uno hablaba y había una cosa rarísima. Y el que tocaba la guitarra era un desafinado. Y tocaba una cosa como. Y el que cantaba un flaco hacia alto llamado Freddy. Ese Freddy era lo más desentonado de la tierra. Ese Freddy no sabe de métrica, de tesitura, de diafragma, de entonación. No sabe nada. Pero cuando ese flaco cantaba el rubio de Galilea, está apasionado. Cuando ese flaco agarraba un ignario de gloria que andaba con gloriosa será la verdadera. Cuando venga Jesús el salvador, cuando venga Jesús el salvador, yo vi si en un niño de tres años se te sienta. La gente va por el poder de Dios. Y yo a mí nadie que sosteniera nadie. Ni el que se caía porque Dios no tocaba si no se espapallaba. Y yo con tres años, junto con un grupo de veintisiete muchachitos, chiquitos, así. Y el Señor nos bautizó porque a mí me gustaba. Y hablamos el lengua por primera vez. Hoy uno va de iglesia y la gente lleva un crayola, lleva un muñequito, un caballito. Llevan un verdito demonio para que el niño juegue. Porque los muchachitos no están en lo que tienen que estar. A mí me gusta esto, pero lo que necesitaba va a ser el evangelio de la abuela. Y yo me moraba 13, 14 horas diarias. Yo me despertaba en la madrugada y mi abuela me tenía el pecho bañado y llanto. Y declarando que yo sería un hombre de Dios cuando crecería. Que yo sería un hombre de Dios. Mi abuela se metía en el corazón de la tarde. Y cuando la siguiente, supecamente el culto empezaba a hablar y empezaba. Y el culto había empezado horas atrás. La gente se metía en lo que ya había. Usted nunca escuchaba vos saludadas.